En otros asuntos, en el Congreso de la Ciudad de México se pospuso de manera indefinida la discusión de la iniciativa para despenalizar de manera total el aborto. Aquí se lo conté hace días, querían despenalizarlo en todo el periodo, que no hubiera una sola motivación para criminalizar a las mujeres. Se frenó su debate de último minuto y por eso hoy fueron a manifestarse colectivos feministas, activistas, en pro de los derechos reproductivos. Fueron a pedirle a los diputados locales que se discuta ya el dictamen, que no lo aplacen más y que se tome una decisión desde el Poder Legislativo de la capital. A unas cuadras de ahí, el contraste. Mire, ahí están las escenas, es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, se manifestaron grupos religiosos. Afortunadamente no hubo confrontación, pero sí posturas claras. Criminalizar el aborto en cualquier momento del embarazo está en contra de los derechos humanos. El que se despenalice no quiere decir que van a haber más abortos o que las personas vayan a abortar más o que lo vayamos a hacer por deporte. No es importante que la discusión sí se dé y justo por eso estamos haciendo presión aquí. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Porque la Suprema Corte ordenó al Congreso de Chiapas despenalizar el aborto. Los legisladores tienen a más tardar el próximo periodo de sesiones para legislar sobre los derechos de las mujeres y personas gestantes. Y es que un artículo no permite la interrupción del embarazo durante las primeras semanas y era lesivo para los derechos reproductivos de estas personas gestantes.